¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén de maravilla. El día de hoy tengo un video que está suculento, bros, gastando mil pesos en un outlet. Para los que no lo saben, un outlet es básicamente una tienda donde existe ropa más barata. Y es más barata porque es ropa que no es de temporada. La temporada ya pasó, entonces toda la ropa de las tiendas la mandan a los outlets. Y suelen tener precios más económicos realmente. Hay algunas veces donde conviene mucho comprar y hay veces donde realmente no conviene comprar absolutamente nada. Y es preferible gastarlo en la tienda. Como vi que les gustó mucho el video donde fuimos a buscar los hoodies, se los dejo aquí abajo en la descripción. Aquí está este segundo capítulo, este segundo... I don't know. ¡Empecemos! Existen muchísimos outlets. Al que yo fui se llama Promoda. Promoda es básicamente un outlet que maneja muchas marcas de Inditex. Zara, Pool, cosas así. Pero no solo maneja esas marcas. También tiene Levi's, tienen Tommy, tienen Mango, tienen la marca Echo, tienen Dockers, Calvin Klein, tienen Under Armour. Tienen bastantes marcas. En este video hice unas compras que de verdad, regalado literal, se los juro. Algunas cosas me salieron regaladas. Estuve checando bastantes cosas en esta tienda. Realmente no iba a buscar algo en especial. Si algo estaba bonito y me encantaba, pues obviamente lo iba a comprar. Y así fue. Chequé algunos jeans de Mango. Los jeans estaban como en 500 pesos. Vi una mochila Tommy que me encantó. Esa estaba creo que en más de mil pesos. Pusaba como mil, mil y tantos, no me acuerdo bien. Estuve checando algunas sudaderas de Bershka. Las cuales estuve cerca de comprar, pero algo me decía hermano, no las compres, no sé qué estás haciendo. Habían tenis vans. Los tenis vans estaban preciosos, pero realmente los precios no cambiaban tanto a comparación de una tienda normal. Habían Authentic y Skate. Muy bonitos, pero realmente solo bajaba como 100 o 200 pesos a comparación del precio de una tienda normal. Realmente entonces por eso es que siento que no convenía. Hasta que volteé mi mirada hermanos y vi esto. Había un super descuento en las playeras Aeropostal. Aeropostal es una marca realmente buena. La calidad de esta marca es muy muy buena. Y el precio que me encontré era increíble de verdad. Hasta me quedé así como de wow. Cada playera costaba 50 pesos. Yo sé que cuando les muestro las playeras me van a decir. Ah Víctor es que solo compraste playeras negras. Si hermano, solo compré playeras negras. Pero es que a mí el color negro me encanta. Ya lo he dicho en todos mis videos. Si por mí fuera, casi toda mi ropa sería color negro. Wow. Y les voy a mostrar las cuatro playeras. Básicamente son negras. Están estampados distintos. Eso sí, pero son negras como mi corazón hermano. Chequen eso. Está bastante padre. Este texto en color rojo me encantó. Tiene aquí unas cosillas acá para dividir. Y pues sus etiquetinguis. Originalmente. Oh diablos déjenme quito estas cosas. Aquí dice el precio. Originalmente tenían un precio de 199. Que es el precio de Outlet. El precio original de esta prenda en tienda. Fue de 399. Y luego lo bajaron a 99 pesos mexicanos. Y luego lo bajaron a 49. Que fue en lo que yo las compré. Cada una me costó 49 pesos. O sea, regaladas casi casi. Aquí tenemos la segunda. Creo que esta fue de mis favoritas. Vean nomás. Vean nomás. Qué hermosas están. Negras. No hay color más perfecto para mi guardarropa. Que este hermoso todo lo de miro. Tenemos esta que a pesar de... Oh demonios, me pegó la etiqueta en la cara. Tenemos esta que tiene pues el nombre de la marca. Aero. Bastante negra. Bastante padre. El corte de las camisas es ajustado. No es el fit regular. Sí son como ajustadas. Y por último esta. Que también dice aeropostal. Más grande. Y tiene pues esta franja en tono azul. Cada una me salió en 49 pesos. Sí, pero yo sé que van a decir. Víctor, pero esos no son mil pesos. Yo lo sé. Compré otra cosa. Son estos tenis. Otra vez. No, se quedó bien. Estos tenis pues no son para mí. Si los compré a mi novia. Pero quiero que los vean porque la verdad es que me encantaron. De hecho, había visto unos skate que eran como color negro. Estaban hechos como en polipiel. Tenían la goma color maple. Cosa que me encantó bastante. Pero cuando vi estos tenis me acordé de que precisamente a mi novia le encanta este color de rosa. Se los tenía que comprar hermanos. Entonces son chiquitos porque pues son de mujer. Tenían que ser. Vean. Suele la rosita hermanos. Algo que me encanta de los Authentic. Es que te los puedes poner realmente con cualquier cosa. Y es garantía de que se van a ver bien. Y también vas a estar súper cómodo. Entonces pues chéganos nomás. Aquí están. Oh, sí hermanos. Y sí, yo sé que se van a estar preguntando también por qué es que me cambié de ropa. Pues porque hubo cambios de horario. Hubo acá tomas que se grabaron después. Y regresamos con el vídeo del PC de Manny. Recuerda ver el vídeo anterior donde gasté mil pesos en algunos hoodies. Entre varios de esos. Pues este que traigo puesto. Suscríbete para que yo siga haciendo esta sección. Hermanos, los amo. Cuídense mucho, hermanas. Los amo también. Activa las notificaciones para que se hacen solo igual que yo. Sígueme en Instagram. Chao.